hola a todos bueno hoy si estáis escuchando un ruidito de fondo es el aire acondicionado porque hace un calor insoportable hoy os traigo un vídeo de compritas en paredes os tengo que decir que han sido súper amables les he dicho que si me dejaban grabar y me han dicho que sí así que os he hecho os dejo luego al final un clip de cómo es paredes para las que no los conozcáis vale y ahora os paso a enseñar las telitas que he comprado que son una pasada mirar he comprado un par de ellas con motivos de costura una es esta he comprado medio metro de cada una son doble ancho hay unas de 1.50 y otras de 1.40 allí las las que son de password de password de nueva temporada nueva colección de la temporada tal están en o 6 o a 8 euros vale y luego tienen una mesa bueno luego lo veréis con ofertas a 3 euros pero bueno yo ya las tengo más vistas y me gusta más y las de nueva colección y bueno esta es una de ellas como veis son bobinas de hilo no he pensado las he ido cogiendo según me iban gustando pero no he pensado ni qué hacer ni nada con ellas supongo que cuando tenga tiempo haré alguna funda o alguna estucha algún neceser o algo esta es evidentemente pues algo relacionado con la costura pero bueno que todavía no no he decidido el qué esta es otra estas son máquinas de coser me ha dicho la chica que luego había otra que eran maniquís pero ya no quedaban estaba todavía la de dedales que me cogí que os enseñe en otro vídeo esa seguía todavía la misma pero bueno no me digáis mirar qué monería y además es que tiene hasta trocito ves como si estuvieran cosiendo el trocito de tela aquí abajo es una monería que luego hay pajaritos hay mariposas no sé me parece muy bonita y luego he cogido relacionadas con con la temática de pues la estación en la que estamos y he cogido esta que son sombrillas y me ha parecido súper graciosa la verdad es que había tanto tanto tengo otra de verano que os enseñé en otro vídeo que es de como de laditos y tal muy muy mona también y digo bueno pues mira voy a coger esta de las sombrillitas que súper mona también para hacer algo ahora para verano también se pueden plastificar vale te coges una tela de estas y luego las plastificas hay un par de métodos para plastificar si queréis un poquito más adelante cuando tenga tiempo os puedo hacer un vídeo de cómo plastificar telas para poder aprovechar telas que nos gusten pero hacer cosas de verano que sabéis que se manchan más esta es de casitas de de playa casitas de estas que son como cambiadores o no sé que están así en algunas playas buenísima mi playera lo he cogido luego he cogido esta a ver de los faros que me ha parecido también linda linda tiene ahí hasta una ballenita el faro las barcas luego hay faroles de estos candiles o faroles no sé cómo se llaman no sé es súper mona y he cogido algunas normalmente suelen traer de estas así decoradas y como son para paz porque van combinando varias luego traen pues una colección y en la colección de estas de los de los faroles estaba esta y otras varias varias así de este estilo y yo bueno pues me cojo esta para si hago alguna funda o algo ponerla de de forro pues esta que van estos tonos pues para hacerlo ya os digo de de fondo también he cogido esta de los pececitos cortamos no se me va a deshilachar son pececitos y esta me pega tanto con con las otras de temática de de casitas y de sombrillas para ponerla de fondo tanto como con la que cogí de de los heladitos que no sabía que poner de fondo pues esta vamos que se puede se puede poner esta directamente que no sea de forro que sea de de printela principal pero bueno la he cogido más así como para ponerla por dentro son pececitos pececitos esta igual también es muy mona pero también la he cogido son como no se me parecen como burbujitas y también se puede combinar con cualquiera de las de de las de casitas o o cualquiera de estas tienen unos colores como tiene naranjita azulito pues se puede combinar para hacerla o de forro o principal eso ya como se quiera y luego me he cogido un par de halloween había como 6 o 7 pero bueno como sé que luego van a venir más me he cogido estas dos estas que me ha parecido muy graciosa con las las calabazas había una de catrinas también que me ha gustado mucho y esta me ha gustado pues como quiero hacer un con el a ver si os lo enseño que ya me ha llegado un esquema de halloween para hacer algún banderín así para decorar y bueno pues voy a ir cogiendo alguna tela de halloween pero también tengo algunas ideas de decoración para halloween entonces bueno me voy a ir igual que cojo en navidad telas de navidad digo pues me voy a ir cogiendo telitas de halloween y luego he cogido bueno he cogido no he cogido porque he ido hoy esta de los murciélagos también en tonos así naranjitas amarillos con los murciélagos que también es una monería y bueno estas han sido todas las telitas que he cogido hoy en paredes os voy a dejar el clip de vídeo y antes os voy a enseñar porque esperar un momentito bueno una de las ideas que tengo también para hacer para para algunas de las telas de verano pues mirar esto es un invento vamos supongo que ya está todo inventado pero bueno este es un invento de mi madre y es una funda ella ella tiene ebook igual que yo pero en verano a la playa si se lleva un libro pues como el ebook es electrónico sabéis que la humedad del mar el salitre la arenita que te puede que puede haber viento y te puede entrar pues puedes tropearlo pues a la playa le gusta bajarse libros de papel y bueno a las que no tengáis ebook y no os guste y os guste más en papel pues estas funditas tú llevas así tu libro vale y van metidas aquí la solapa y aquí la otra solapa vale y es súper práctico para bajarlo a la a la playa lo puedes bajar dentro de la bolsa o llevarlo así en la manita si un día de estos que te apetece irte a la playa solo con la toalla y y el librito pues está súper práctico entonces esta es una idea que os doy que mi madre la verdad que ha hecho ya un montón de ellas y y la verdad que a la gente que lee así el libro es en papel le gusta muchísimo esta idea lo podéis hacer de la medida que queráis vale y está está genial vale para si alguna tenéis apartamento paséis mucho tiempo en la playa o incluso en la piscina pues para llevar el librito vale bueno y ahora os dejo el clip de vídeo de paredes vale espero que lo disfrutéis y que no se os salga mucha babilla por ahí vale que no sufráis mucho adiós chicas estoy en paredes y fijaros la fábrica que es todo esto es paredes flipáis no pues ahora entramos dentro y 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